¡Veo a México! ¿Cómo están cracks? Hoy en rueda de prensa los presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX dieron a conocer cómo ha evolucionado el caso del Veracruz. Se explicó que ya se pagaron 34 controversias de 59, por lo que aún hay 25 jugadores esperando por cobrar. Además, el presidente de la Liga, Enrique Bonilla, reconoció que se harán investigaciones a los tiburones que sí, podrían ser desafiliados. Puede terminar tanto en el lado positivo, si los alegatos que presenta el Club Veracruz sean lo suficientemente convincentes y pueda comprobar que fue un mal momento de flujo que tuvo y que existe la certeza de que va a garantizar la operación del torneo de clausura. Ese podría ser un extremo. El otro extremo es que no pudiera garantizar nada y entonces sí tendríamos que estar pensando en un proceso de desafiliación. Sobre el futuro de Sebastián Jurado, el jugador no podría ser vendido para el siguiente torneo, pues la FIFA tiene bloqueado al Veracruz. Es decir, no pueden ni comprar ni vender jugadores hasta que paguen y les quiten el castigo. Rumores aseguran que los dueños de los otros equipos ya no quieren a Fidel Curi. Y el propio Bonilla dijo que en caso de ser desafiliado al Veracruz, la liga está preparada para jugar un torneo de 18 equipos y ajustar el calendario. Cracks, ¿cómo creen que termine esto? Aún no se acaba el torneo y alrededor de las chivas hay un montón de rumores de fichajes, sobre todo desde que Peláez llegó al equipo. Bueno, pues dos de los jugadores que se han mencionado, Víctor Guzmán y Erick Aguirre, no le hacen mala cara a la idea de ser rojiblancos. El pocho fue claro en entrevista con Fox Sports. Si no va a Europa, daría el sí a las chivas. Sería cuestión de hablarlo, primero que nada, con mi presidente, que ya quedamos él y yo en un acuerdo. Puede ser que me vaya a Europa, pero a lo mejor sí es mi sueño y es una meta, pero si no es a lo mejor en su momento lo más conveniente y se presenta la oportunidad de chivas, pues yo me iría, ¿no? Por otro lado, aunque concentrado en Pachuca, Erick Aguirre confesó que le motiva a sonar para hacer refuerzo del rebaño. Son rumores, yo estoy concentrado al 100% con Pachuca y todos los jugadores estamos expuestos a eso. Es una motivación extra que mi nombre suene. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Estas negociaciones llevarían a José Juan Macías de manera definitiva a León, que como recordarán, es hermanito del Pachuca. Vámonos hasta España, en donde parece que la carrera de Diego Lainez se diluye ante las pocas oportunidades que tiene para jugar en el Betis. Sin embargo, Lainez sigue siendo un jugador joven, por lo que uno de sus compañeros de experiencia, Marc Bartra, pidió paciencia para el mexicano en esta entrevista con Main Sports. Hay mucha competencia y además el añadido de que viene de otro país, de otro continente, de otra cultura y aún así yo creo que está muy bien adaptado. Es un chico creo que fenomenal y se está adaptando muy bien, pero es eso, al final hay que tener paciencia. Es muy joven. La paciencia sí que es verdad que yo en ese sentido también la tuve que tener pero cuando hay talento y hay esas ganas yo creo que puede ir muy muy bien. Bartra añadió que Lainez tiene mucha competencia, pero que con el talento y las ganas que le pone, la hora del exjugador del América llegará. Los Xolos lanzaron esta línea de playeras inspiradas en Star Wars. Javier Aguirre debutó como entrenador del Leganés rescatando un valioso empate contra la Real Sociedad. Jesús Corona está cerca de renovar su contrato con el Cruz Azul. Reportes en España indican que Héctor Herrera sería titular con el Atlético de Madrid ante el Español. Guillermo Almada, entrenador del Santos, considera que el sistema de competencia del fútbol mexicano es injusto. En palabras de Enrique Bonilla, Víctor Garcés no tiene ningún puesto como directivo en Cruz Azul. El plantel de Chivas habría pedido a la directiva que Luis Fernando Tena continúe como su entrenador, asegura récords. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Chau!